CURIOSIDAD INFINITA Cámara Y así con esas comodidades Llegamos a Turquía Este es el aeropuerto de Estambul Lo primero que me sorprendió fue Lo grande que es este aeropuerto Hice una búsqueda en Google Y vi que este es el aeropuerto Más grande de Europa Y el más transitado Y aquí pueden ver que es gigante Hasta con un parque dentro para los niños Así rápidamente Nos vamos a adentrar Dentro de la ciudad de Estambul Miren aquí como está Uno de los agueductos antiguos de Roma Lo que dejaron los romanos aquí Y lo primero que me impactó fue La limpieza De las calles de Estambul Es increíble Que caminas por todos los lados Y está totalmente limpio Pero como no Si miren el gigantesco Zafacón Wow, miren que grande Y aquí otra de las cosas Que me sorprendió fue ver Tantos perros y gatos callejeros Pero aquí los gatos y los perros Son sagrados Eso es de su cultura Ellos los cuidan mucho Y bueno, ya que aquí tenemos nuestro dinero Las liras turcas Vamos para la calle Lo primero es que vamos a comprar nuestra tarjeta Que con solo 3 dólares O menos de 3 dólares Puedes andar la ciudad por varios días Compras tu tarjeta Y la puedes rellenar aquí Ya la compramos Pagamos Y aquí viene La tenemos en manos Vámonos de aquí Miren aquí como se escanea Bien moderno Vamos al tren Y allá vemos Que viene el tren Ya estamos aquí dentro del tren Y pueden ver que la hora pico Que es la 4 Y la 5 Y la 6 de la tarde Como casi en todos lados Es demasiada Transitada por las personas Bueno Ya llegamos a nuestro destino Y la siguiente parada Es a comer maíz Mazorca Como le diga en su país Y castañas Que en mi país le dicen pan de fruta Vamos a ver como saben Y así llegamos al famoso show De los helados turcos Y una curiosidad de los helados turcos Es que ellos son cremosos Y elásticos Porque tienen un ingrediente Que se llama sale Que es de polvo de tubérculos De orquídeas secas Y contiene un tipo de almidón Llamado glucomanano Oigan eso glucomanano Por eso que son tan elásticos así Eso es un poquito de curiosidad Para no perder el norte De lo que es el canal Aquí se aprende Aunque sea divertido Sigamos Yo cogí el sabor más raro Limón Y cacao Por el chocolate Sabor raro Y aquí la famosa celebración De ramadán Que tuvimos el privilegio Y la suerte De poder presenciarlo Y ya aquí llegamos Con los platos fuertes Esta es la famosa Sopa de lentejas Súper recomendada De verdad Es súper buena Esto lo dan de entrada Miren allá Cómo está Uy Levanta la cabeza Y aquí llegó Uno de los platos fuertes El sisca va De pollo Ahí está El mío Que es de cordero Con su tortilla El arroz Que es el pilap Riquísimo El arroz Que hacen allá Dios mío Y aquí El arroz con leche Con leche de cabra Sabe súper rica La recomiendo Y sin perder más tiempo Vamos para la calle A comer caba Donner El verdadero caba De aquí Que lo que Mirenlo ahí De aquí fue que salió La inspiración O de aquí fue que salieron Los verdaderos tacos Que Con las colonizaciones Los mexicanos Lo adaptaron A su gastronomía Y de entrada Voy a coger La salsa de yogur Y también El mugbear Para ver Cómo sabe La entradita Que esto es como Un tipo de Calabacín con huevo Y vegetales Y especias Muy rico Y de la entrada Pasamos a nuestro Plato fuerte Que es el caba De cordero Pero el mío Es Durum 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 Porque así que Se llaman los rolos Cuando tú lo enrollas Como si fuera un burrito Pero es Durum Durum Y el de mi esposa Es el caba Donner El original Ella cogió El de pollo Como siempre A ella le gusta Su pollo Con tortillas Vegetales Y ahí lo tienen El famoso Donner Caba Donner El tecito Y de ahí pasamos Al siguiente plato Que es el Cumpir de cordero El mío Es de cordero Miren cómo se ve Ese plato Bien delicado Riquísimo Y la esposa mía Con su cumpir De pollo Ella es la que prueba Todos los platos Que tienen que ver Con pollo Llévense de mi señor De ahí salimos A las calles A ver qué más Encontrábamos Y Nos encontramos Con un lugar Bien pequeñito Donde vendían Pide Ellos eran especialistas En pide Pero De verdad Que eran especialistas Porque esto estaba Riquísimo Y acabado de hacer Y aquí también Nos tomamos La soda turca Que esta era de manzana Y la otra No sé Porque no entiendo Lo que decía Y mi esposa Con su pide De queso Que estaba riquísimo Yo le doy 10 de 10 Y el servicio Fue excelente Por este jovencito Que ven ahí De ahí Nos trasladamos Al área Del Bósforo Y andaba buscando Algo en especial Pero Sorpresa Lo encontré Y es Esto que ustedes Ven aquí Que es el Midie Dolma Esto es como Una concha marina Por ello Lo preparan Como con especies Arroz Y le ponen Arriba la concha De verdad Que esto es Yo no le doy 10 Yo le doy 20 Esto es una De las mejores Conchas que yo He probado En mi vida Señores Concha marina No confundo Por eso pedí La otra Y A su salud Vamos allá Mira Mira La otra Maman Señores, ese bote es una cocina, imagínense cómo está la comida. Y aquí seguimos debajo del puente Bósforo y nos llamó la atención este restaurante, miren qué lindo y típico en madera, incluso tienen hasta el menú en madera. Vamos a ver qué tiene este menú. Abracadabra, miren quién llegó, testicabab. Este es de pollo con vegetales, hongos, el arroz y la papa que es también algo típico que te lo pongan al lado de cada comida. Te ponen el arroz, la papa, mantequilla. Ahí mi esposa cogió pollo, como le dije, que ella va a comer pollo. Todos los pollos que hay aquí ella lo va a probar. Así que aprovecho. Uy, no me robe. Y aquí se pueden dar cuenta si la comida estaba buena o no. Así llegamos a un restaurante local que me llamó la atención lo abarrotado que estaba. Así que pensé, vamos a ver lo buena que está la comida, ya que es local, en la hora de almuerzo de todo el mundo. Y aquí me llegó el joroglú kababe. No sé si lo dije bien, pero eso fue lo que me llegó, que es gallo con berenjena. Y las otras cosas que sirven, como salsas con vegetales y todo eso. Así que los dejo. Déjenme comer aquí un poquito y provecho, mi gente. Y así, de un día lluvioso, pasamos a un día soleado, con caballos y un recogekaki atrás de los caballos. Y así llegamos a este hermoso restaurante. Que el ambiente se sentía bien fresco. Un día bien soleado, bien... La temperatura estaba buena, el tecito para esperar la comida. Y así llegó la comida. Este es el estofado de cordero, el test y caba. ¡Qué sabrosura! Pero hay que esperar que se enfríe un chinsi. Ahí están los pilap, de los dos estilos. El pan. Ahí está el cóctel. Que es de cordero también. Me encanta, es rico. Está hecho como de trigo. Ya al caer la noche, vamos a otro lugar. Para ver qué más encontramos. Y aquí, de entrada nos dan café, pero pausa. Pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del proceso del café. Así es que se prepara el café turco. De una forma peculiar, pero bien sabrosa. Y esta es la presentación. Pero, volvemos al restaurante. Dale a play. Accedemos a probar. Y... Es que estaba fuerte, mi gente. Gracias, manito. Sí, gracias. Llevaron las entradas. Estos son más de los cócteles. En diferentes estilos. Los dos son de cordero. Así que no hay ninguna diferencia a los otros que ya hemos mostrado aquí en el video. Ya llegó la comida, el plato fuerte. Ahí está el yogur, salsa de tomate. Eso es repollo rallado. Vegetales, papas, como le dije, como siempre. Ahí ella tiene ese pollo en salsa de queso, vegetales. Y aquí, a este yo le doy mil. Yo nunca pensé que una comida hecha en salsa de yogur me iba a encantar tanto como el mante. Esto estaba riquísimo, mi gente. Que es un tipo de dumpling relleno de carne de cordero, bañado en yogur. Y aquí está el pollo en salsa de curry. Que lo estaba comiendo nuestra amiga y guía, Giovanna. Hola. Y esta es la cuenta. Toda esa comida. Y compramos comida para llevar. Por solo 48 dólares, mi gente. 48 dólares. Así de el día, nos trasladamos a la noche. Para disfrutar de este lamacum, que me llamaba la atención, que es un tipo de pizza como en una tortilla, con carne de cordero, la que usted quiera. Y así es que se enrolla y se come. Así es que se come. Y el pide de mi poza de queso. Allá ven la Haya Sofía. Bien linda de noche. Y allá ven la Mezquita Azul o la Sultana Me. Seguimos. Ahora nos vamos al barco o al bote. Para tener una noche de baile, de comida y de bebida. Ahí estamos buscando la mesa. Ya la encontramos. Esta es la entrada. A esto le dicen el mese. Que es como algunos tipos de ensalada. En crema. Este es otro también. Que es igual el mese. Este es uno que comí en Cappadocia. Es típico. Es una comida típica de Turquía. El mese. Aquí le llegó a mi esposa ya lo que es el cofte de cordero. Eso es carne de cordero. Aquí está otro estilo. Con papas, arroz. Mírenla. Son un tipo de albóndigas de cordero. Que son riquísimas. Hechas a la parrilla. Y seguimos disfrutando de la noche, como les dije. En el bote. Y ahora nos vamos a lo dulce. El locún. O en español, delicias turcas. Aquí está el de coco que me encantó. El de pistacho. Aquí están algunas diferentes combinaciones de coco. Uno que es de pina. Otro que es de ajonjolí. Pero mi preferido, mírenlo aquí. El baclavá. El famoso baclavá. En verdad sabe rico. Lo recomiendo mil por mil. Y miren que no soy amante al dulce. Y así entramos a un supermercado. Porque nos dio la curiosidad de ver cómo son los precios. Y miren como una bolsa de chiros de lo grande. Vale menos de una cuora. En dólar. Aquí esto es súper barato. Pero para los turistas. Esta fue una de mis preferidas y de mi esposa. Baharata. Esa de frito ley. Que es como especies. Que ellos tienen de allá. Aquí está el huevo. Una docena. En un dólar. Una de 48. Ahí está en 3 dólares y algo. Aquí está la crema. Papas. Aquí todo es súper barato. Pero para ellos no. Porque el sueldo promedio es entre 8 mil y 10 mil liras. Que equivalen a menos de 350 dólares mi gente. Al mes. O sea que para ellos es caro. Salud. Está suave. Pero a mi esposa no le gustó. Pensaban que nos íbamos a ir sin darnos un traguito. Aquí está la cerveza. Y también aquí está otra de las bebidas. Que son similares. Yo probé tres. Aquí está la otra. Y son similares. Es como de anís. Aquí todo es con especies. Después de ahí terminamos aquí. Después de toda esa comida. Aquí en el turco. Hacer turcos. Así es aquí en Turquía. El valle. Y así finalizamos. Nuestro viaje por la gastronomía de Turquía. No es toda la comida. Pero fue la que yo pude probar. Así que. Espero que lo hayan disfrutado. Comenten y se suscriban. Y nos vamos a ver en la próxima aventura. De Curiosidad Infinita. Curiosidad Infinita.